¿Cómo decirte que aunque pase el tiempo, nada cambia? ¿Cómo decirte que aún no dejo de mirar atrás? ¿Cómo decirte que a veces voy solo por donde solías estar? Pero no hay nadie quien le diga por qué ya no estás ¿Cómo decirte que hoy te extraño tanto, tanto, tanto? ¿Cómo decirte que hoy los días solos se me van? ¿Cómo un animal herido que no encuentra su lugar? ¿Por qué no hay sitio para mí si vos no estás acá? ¿Cómo decirte que el lenguaje que enseñé a tu cuerpo El mío no podrá jamás hablar con nadie más? ¿Cómo decirte que? ¿Cómo decirte que te necesito que hace frío y que total? Todo perdido su color y yo te amo igual A veces me pasa que no dejo de pensar Y otras que me enojo Y no paro de gritar como un animal herido Que no encuentras un lugar ¿Por qué no hay sitio para mí si vos no estás acá? Y a veces me pasa ¿Por qué no hay sitio para mí si vos no estás acá? ¿Por qué no hay sitio para mí si vos no estás acá? ¿En ningún lugar?